¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a todos los amigos Está presente aquí con nosotros Arriba, 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 arriba Este es el baile del Gavilán Nunca es famosa para bailar Baila mi cumbia en el Cibaral Es el estilo original Este es el baile del Gavilán Baila mi cumbia en el Cibaral Baila mi cumbia en el Cibaral ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Así se goza! Se escapó un Gavilancito Un Pichocito Se escapó un Gallo Bóndor ¡Oye! ¡Díselo! ¡Ey eso! ¡Ey eso! ¡Ey eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Fernando Marical Pacheco! ¡Felicidades mi hermano! ¡Felicidades! ¡Helicidades! ¡Felicidades! ¡A Teokía! ¡Atapucro! ¡Si se calla! ¡Sí se calla! ¡Sí eso! ¡Sí eso! ¡Sí eso! Ahora sí, mira cómo baila la gente ¡Es ahí! ¡Ey! 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 ¡Ese es mi banca! ¡Gabelloncito, mi gabilán! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y será hora! ¡Los brazos! ¡Para arriba! ¡Mujeres! ¡Bailando! ¡Solteros! ¡Solteras! ¡Eso! ¡La familia Virga! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Tobando! ¡Arriba! ¡Chujando! ¡Solteros! ¡Solteras! ¡Sí! ¡Ey! ¡Dónde está el grupo más alegre! Quiero saludar a mi gran amigo El propietario, el dueño del Country Club Y si caiga con cariño Para mi gran amigo ¡Así! ¡Rico! ¡Así! ¡Rico!